Hola y bienvenidos fans del BGames, hoy estamos aquí en Sombras de Guerra, la desolación de Mordor Vamos a hacer la misión, toca misión No me deja viajar, bueno, me ha dejado viajar porque ha querido Pero bueno, he pillado un par de cosas, vale, he pillado, bueno, las cosas que había que pillar, ¿no? Esto lo tengo un poco mejorado, he capturado todos los puntos He hecho un poco, a ver si me sale, he hecho un poco la movida esta, he pillado todas las cosas Hay una que no la encuentro, que no veo esto, es que lo estuve haciendo y no lo vi en la guía Y da igual, si levanté son flechas de veneno, pero bueno, tengo de fuego, así que bien está Así que vale, creo que nos queda nada Nos queda preparar el asedio y el asedio, así que lo podemos hacer en esta propia... ¿Y esto? Ah, que nos sacan Nos sacan Ah Ah, es verdad, podemos hacer esto Lo cual mola un huevo Te gastan todas las flechas, pero... Nos mola una patada En las flechas es fácil conseguir Ah, y cuando brutalizo detengo el tiempo Lo cual mola un montonazo Tengo el ciclón, que es el ataque este, que parte orcos por la mitad Lo cual lo hace el mejor ataque Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Y ese por ahí ¿Falta gente? Ah, que vienen más Madre mía cuántos hay ahí Ahí no me quedan de fuego Ni explosivas Qué mal No me quedan de esas Mira, si brutalizo El tiempo se detiene O sea, literalmente 10 segundos del tiempo detenido Ah, me ha faltado un enemigo En serio Qué mal He sido demasiado Belicioso ¿Quedan orcos? Ah, queda Queda uno por ahí Ah, no, que vienen más Pues eso Si brutalizo Se quedan parados Entonces puedes encadenar brutalizaciones estas Y literalmente parar el tiempo Uy, no lo he matado Ah, una araña Es verdad que también los detalles sigilosos generan arañas Ay, podría haberle dado con el escudo Soy idiota Así ¡Oh, tío! Vale Vale Que explotan Oigo, que me muero No me he dado ni cuenta Joder Uy Vale Vamos a dar como munición ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Bueno, a menos esto no termina la partida entera ¿En serio? Hostia, ¿cuántos hay? Joder Pues pensaba que lo estaba haciendo bien ¿Quieren envenenar el oasis? ¿Con qué? Con ellos mismos Ya, bueno, a ver Joder 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 Pero, ¿dónde es? O sea, vale Lo asis es esto Vale El agua es esta Vale Me va a morir Me va a morir, tío Joder 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 Oh, ha puesto una trampa Vale Cago en la leche A ver Estas son solo de acero O hay alguna Son solo de acero Si Vale Que hay capitanes allí Vamos a usar el hack de brutalizar Uy, que mal Ha salido super mal Mis muchachos y yo estuvimos Cuando murió el último de los vuestros Ha llegado La hora de cerrar viejos asuntos Lo matamos o charlamos con él Vamos a intentarlo otra vez Deberías haber traído más Pero toma Si vienes a por vuestro dinero Me temo que ya no queda Ah, no me he dejado, tío Es que es una estrada muy buena la del Uy, no ¿En serio? Jolín, que mal O sea, no me quedan curaciones, tío Hay que jugar más safe No puedo dejar que se corra la voz Vale Tiempo parado Literalmente parar el tiempo, eh Solo por brutalizar a un enemigo Nada, no lo he conseguido hoy Ah, lo he matado Bien, perfecto Joder, tengo un caragol encima Ay, no No quería ese Es que es ignífugo Es que es que me mata, eh Vale, cabeza blanda Junín Que no me atrevo Bueno, gracias Mejor que lo haga él A que lo haga yo Ve a quemarte por allí Si eres Ah, Dios Que susto Es que no quiero perder Ese pierdo tengo que repetir todo Hemos vencido No te entiendo Han destruido tu hogar Muchos de tus hombres han muerto Los orcos regresarán Para acabar con vosotros ¿Qué hemos vencido? Esta batalla Esta batalla Y la próxima Y la siguiente después de esa Es interminable Ah Muy bien Muy bien Es verdad Es interminable No es la primera vez Que lo pierdo todo No me llaman el inmortal Porque No pierda Sino porque Nunca Dejo de pelear Si lo hiciera Sería mi vida Tratar de tomar Esa fortaleza Podría serlo O no te das cuenta O te es igual Sea como sea No estás bien Fuiste tú Quien atravesó Mordor Para llegar al desierto Quien hizo tratos Con mercenarios Quien destruyó Un cañón Con un gusano ¿Eh? Cuando lo cuentas así Todo parece Una locura ¿Una locura? Me parece Que empiezas a entenderme Hermano Vamos Por suerte este tío Por la trama es inmortal Ayer me pareció verte volar Ya está, ¿no? Lo he desbloqueado Punto sin retorno Cerca del comandante 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 Vale, ya se puede ir a la conquista Vamos ya Joder, perdón Total A ver Realmente antes de esto Debería cargarme Algún tonto de estos Porque si no Me van a dar Por todos lados Si vas a hacer algún Vamos a hacer Uno o dos Que total No se tarda mucho Y así me aseguro Es que mejor Cuando estén separados A que cuando estén juntos Que estos tampoco Son muy fuertes Tampoco creas que Son Y no se pueden hacer Pero me vuelvo Como ir a la cosa Tampoco tengo Mejoras super buenas No he cazado tantos Capitanes Ni nada de eso Ya te lo tienes Que tener creído Para llamar a este sitio Un nuevo bondor Camarada Uy, madre mía El velludo Un orco de pelo No te lo ves El velludo De la fortaleza Vamos a hacer Lo que sabemos Me quedan flechas Sí Oh, se podía hacer esto No me acordaba Es que la polla Porque además Es acumulable ¿Sabes? Y genera arañas Bueno, genera arañas Las sigilosas Las otras no Ah, vale He venido ya Por las arañas Me acabo de dar cuenta Me quedan Ah, no Me quedan elixires Como puede ser Que no Como no Que no me quedan elixires Eso es un problema Me acabo de dar cuenta No me quedan elixires Esto es un problema Voy a irme de aquí ¿Qué os parece? Claro, necesito Es que ni la munición Ni estas movidas Se recupera ¿Me lo he cargado un tiro? Ah, no Más quisiera Más quisiera Miedo a las ejecuciones Así me gusta Vale, uno menos Por cierto Mis ataques en sigilo Hacen como un No sé cuántos Más por ciento De daño O sea que realmente Me interesa hacer ataques Desde arriba Oh, un elixir ahí Las arañas son aliadas Sí, esto es muchas veces lo que pasa Hago como un 400% Más de daño En sigilo Vale, ves Y ahí ya no tenemos Las movidas estas De ¿En serio? Hostia Pues a ver ¿Dónde está el otro? Me lo cargo también Sí Efectivamente Hostia Hago bastante daño En sigilo Me gusta Vamos a cargarnos A uno más ¿Esto qué hace? Salta Con modos exteriores Cerca de sus hombres Hago colocada explosión La muralla exterior La fortaleza Y después Hago destruido la muralla Me gusta Seguro Hago colocada explosión En el portón La fortaleza Me gusta Y de aquí tenemos Cositas Mejoramos el daño Lo puedes hacer de salud Cuando matas a un enemigo Así de gratis Míralo Ni siquiera con el escudo Pues venga va A ver qué hay aquí Ya digo Hago muchísimo daño En sigilo Pero en sigilo Ahora que todavía Está todo así Calentito Están atrapados Estos Estos No te muevas. No veo nada. Seas quien seas, te encuentro él. Madre mía. Ay, no, no está. Ah, ahora ha matado una araña o algo. Debe ser. Nadie mata a mis guerreros y sigue con vida. ¿Dónde estás? ¿Habéis oído ese ruido? ¡Au! ¡Ay, no! Le ha dado al de al lado. Bueno, eso también me puede valer. Pero es que este no cuenta como sigiloso. ¿Quién es el que dice lo de la almenara? ¡Ostia! ¡Ostia! Creo que no me han visto. Sí me han visto eso. Uy, uy, uy. Es que si los pillo por sigilos acabó, ¿eh? Es bestial el daño que hago en ataques sigilosos. Es bestial. Vamos a llevarnos uno de esto. Que quede todo, un poquito. Vale. Pues nada, vamos a acabar ya. Si me muero, me cago en la leche. Espero no morirme, la verdad. Tengo siete... Siete... Pociones. Tengo que usarlas con cabeza y ya está. Ya podemos poner la última habilidad. Mejorar un poquitito. Defensa. ¡Oh! Estoy acomodando cuando me he tomado a un enemigo. No sé qué significa eso. Pero tiene que ser bueno, ¿no? Y muy bueno porque es legendario. La amistad de Sindran. Junto a Serk y sus comandantes dos puertas avanzadas. Y menos mercenarios de esta. Un momento. Porque tengo pocos mercenarios en realidad. Podríamos contratar más. Realmente... O sea, vale, sí. O sea, que tampoco tengo 20.000 mercenarios. Vamos a contratar a alguno de los caros. Podemos contratar a dos de los caros. Con 3.000 podemos contratar a dos. Supongo que me acompañarán en el combate. Ya podemos contratar a uno de los chiquitos. Este, por ejemplo. Ahora, ya está. Vamos para allá. Porque he supuesto que me acompañarán. O sea, que estarán conmigo. Sí, ¿no? Sí, son mis mercenarios. Lo que no sé es si son los míos míos o los del puesto avanzada. Me lo voy a cargar desde arriba con un ataque sigiloso, 100%. Y os presentáis a mis puertas para matarnos. Qué criaturas tan viles los hombres. Mis muchachos disfrutarán con vuestras muertes. Creo que no le caemos muy bien. Y ahora le vamos a caer a un peón. Cómo mola el escudo de flipados eso. Está cayendo el dragón. Ay, qué me caigo. Vamos a matar los puertos. Vamos a matar. Vamos a matar los puertos. Vamos a matar los puertos. Es que no hay super enemigos tampoco Vaya ¿Cómo ha sobrevivido? Porque estaba enfurecido, supongo ¿Me quedan explosivas? Sí No, 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 no Oh, se murió Tío, ¿tú dónde sales? Aquí no había una... ¿Uy? Eso que había yo Y genera arañas Ah, que se ha hecho caca Nada, uno menos Vamos a ponernos Las cositas No sé Algo completamente inútil Y aquí tenemos esto Más daño con sigilo Las bombas simicas Fueron en fuerza de los enemigos La lucha entre sí ¡Hostia! Guapísimo Venga, siguiente punto Pa, 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 pa La que se viene ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Buena suerte, amigo Amigo, date cuenta Otra vez con lo del dinero Todo el rato Oh, está el dragón ahí Lo desplazaremos ¡Ah! ¡Ahí! 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 Uno menos Abrimos al dragón Es que es demasiado daño O sea, no podemos no abusar de ello A tu casa Toma ya Ahí está, no hay más O sea, bueno, sí, aquí no hay nadie Que es la mejor habilidad, tío Un momento Atrás entre vosotros Ay, Dios Tengo las sísmicas cargadas Vale, hombre Ah, que aún queda Uy, qué mal Bueno, da igual Otra flecha de estas Me encanta Básicamente ejecutar a 10 A la vez A ver, no siempre le das a todos, pero Mira cómo chisporrotea Quédate fuera Y asegúrate de que nadie me moleste Yo me encargo del señor Cuenta conmigo No te decepciones Vamos para adentro Vamos a hacer la de La de intentar hacerlo a sigilo Va a estar difícil Va a estar difícil A mí no es verdad Tiene un brazo de De hierro Capísimo en realidad Este era el de Ah, este era el Ah, me ayuda Perfecto Miedo a las ejecuciones Menudo mierda Miedo a las ejecuciones Que pingao Magnifogo Algo bueno tenía que tener Jolín Vale, cuidado Momento Ay Ah Escudo La mejor ejecución posible Escudazo Es una morada Espléndida El mejor lugar Al que haya llamado Algunos la tildarían De ostentosa Yo no Puede que a los merodeadores Les apasione la sangre Pero tienen un gusto Esquícito Siempre tratarán De retomar Y no les culpo Va a ser una verdadera lástima Cuando lo encuentren Deshabitado Y los verdos humanos Un gusano Menudo espectáculo que ha montado el amigo Amigo Lo he comprobado No he olvidado tu deuda Maese enano Chistes Más esplendorosas Que hojazos ¿Qué te parece la lava? Mira, si va a haber más batallas Necesitarás un título No, no hace falta Varanord el pastor de gusanos No Varanord el desarmador Muy agudo Varanord el amigo del enano No me convence lo de amigo ¿Y el hombre pájaro? Mil veces no Varanord el conquistador Esa no está mal Que sea hombre pájaro Terrible Ale Con esto Finalizamos creo yo Pues ya está Has ganado Pues ya está Shadow of War Al completo 100% terminado Ah, no tengo el oro Ni el mithril Reiniciando Estás borracho No lo puedes volver a hacer La vez que quieras Pero bueno Ya está DLCs Completados Y ahora sí Por finalmente Los 60 napos Que pagué Han sido Han sido Ávidamente Finalizados Así pues Sin más dilación Ya ya, pesado Con esto hemos terminado Y pues Próximamente Más juegos Creo que ahora voy a empezar Ha llegado el momento De decidir Si es el momento De Death Stranding O si debería jugar A otra cosa Algún RPG japonés Que no sea el Final 14 Debería 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 hacer el 12 Debería hacer el Pero bueno Creo que eso es cuando Acá venía el automata Que tampoco me queda mucho A la sea como sea Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ya Adiós